Mañana no le voy a poder hacer ninguna cárcel ¡Ajá! Mañana no pueden ¡Qué tristeza me da! Y cuando yo me acuerde de lo que me hiciste ahora mañana me desquito ¡Vaya lipeyá! ¡Cuéntenos! ¡Vaya! ¡Ahí calladito! ¡Vaya! ¡Shh! Escuchen, pero trabajen bichos ¡Vaya! El día, el día que cuando me salí yo ¿Del canal? ¡Ajá! Me... me... me ha pasado más de 10 días, pa! ¡Mira la cara de aquella! ¡Ajá! Sí, sí, sí Es cierto, yo lo voy a acertar, le dije ¡Vaya, mami me han llegado a remover! ¡Vaya, pues ya! ¡Shh! Deje lo que cuente el chimbo! ¡Deje, deje, deje, deje! ¡Cuente! ¡Que te vale que se toque! Me ha dado la contrección del wifi, pa! ¿Quién? Mi hermana. Entonces, yo no tenía internet ¿No tenía? No, solo por facebook, whatsapp Entonces... Fui a ver tiktok un gato, y oí que mi hermana con la otra, con la Betty ¡Ajá! Mira la cátedra Yo oí que le decía mi hermana a la Lupe Escuche, escuche, escuche ¡Fijate! Le dijo que Joel trajo a la mentada Jenny y fue aquí, la de cuatro feos y aquí, aquí, en mi casa ¡Ajá! 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 Y en vez de saludarme, mejor las narcas me dio, borrai enamorado ¡ أjá! La mamá, la suegra de ella ¡Y en mi casa! Quién es eso? ¡La enojada! Ni la saludó Jenny ¡Cuándo la vi! ¿Porqué no nos habían contado que había ido a la casa de Joel, vos? ¡Cuándo la vi! ¡Cuándo! Y me dijo, pero es que fíjate que yo no la vi, me dijo, no la vi, no, 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 me dio la cara, Melinda. No la vi, no la vi. Y no le diste de hartar antes de venirte vos. A quien? A quien? A quien le dio la noche, le dio la otra noche. Cama, es que cama así es, cuando uno le da de la mañana, no, no necesitan comida. Ya estaba atorado el pobre jovenito. Ya con eso suficiente. No, pero mire, yo estoy de acuerdo que uno no sea yo-yo con la suegra y si uno dice, pues, si no sé qué debe ver conmigo, pues bien va. No, pero si no lo intentamos. Pero si uno, no, o sea, pero digo de fuera, pero ya si uno llega a la casa. A la casa de ella. A la casa de ella. Cama, fíjese que porque, por ejemplo, yo con mis suegras, con mi ex suegra, me llevaba, me llevaba este bien y todo. Pero este, no, mi ex suegra vos. Pero mire, cama, esa señora ya después sacó las uñas a usted. Jamás hay tres malas. Yo como mi suegra no pasaba en la casa de ella. ¿La casa de Rolling? Me llevaba mejor con mi cuñada. Yo como nunca he tenido una suegra, pero mi suegra sí me llevaba bien. ¿Qué, Jennifer? No, es que tu suegra es un amor. Ah, sí. ¿Fue un domingo? Tu ex suegra. ¿Y entonces por qué no esperaste que él levantara a la suegra y saludarla? Ya yo le preguntaba. ¿Cómo no podía esperar hasta las 10 de la mañana? Si, yo le levanté temprano, vos sos de muerte de campo. Jamás sí le esperé, pero como la Heidi me dijo que la chuchita estaba mal, yo recamino. Me hubiera dicho tocar los buenos días a mi suegra y yo le había acudado. Yo estaba oyendo. ¿A qué hora? Ajá, ¿qué hora le dices que estaba mal? Como a las 6 y algo. Este dormido fue. Y ella ya está despierta. A esa hora está despierta. Ella la Lupe. Levanta tarde. Levanta un poquito tarde. Yo siento que tiene que haber recompensa. Tiene que llevar comida para que coman todos y hablarle. Es que le vamos a hacer burla, pues sí. No vas a sacar la Lupe. Ni la Angie ha dicho eso, que le burla. Pues sí, Lipe, ¿y qué más? Y mira, no le pido permiso a la mamá para llevarte a dormir allí, pues. Bien, él le dijo. Sí, le dijo. Sí, le dijo. Por eso es que yo le dije. ¡Ya se la comió, Joelito, mi amiga! Por Joelito, por eso está haciendo este hombre. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy feliz que mejor vaya a la casa y no al río. Es más cómodo de la cama. Y la gente que chambrea. Lipe, Lipe. Yo pasando iba, dígale usted. No, pues yo ahí estaba con la silla. Ya lo hacían falta los hombres de Lipe. De Lipe, sí. Oye, no es solo con el culpito que han dado el listo. Este esgraciado no da la paja, ¿verdad? Ajá. Cuando dice algo, porque sabe algo. Sí. Hombre, y le dijo. Niña, ve, tarde. Le dio miedo a la otra. Oiga, escuche. Hey, Diego, ve aquí. Ni comida, le hizo el pobre bicho. Clasentero. Pues sí. Es que como un mazal. Ajá, el lodo. Yo hacía así antes. No, pero ese no es igual. Y desde ahí quedó así, dije, la wey. No, no. Pues sí, Lipe, ¿y qué más escuchó usted? Ay, Lula. Y mira vos, le decía. Ajá. Este mentado, joder, todos los días traía la mentada. No, yo le creo a Lipe. Sí, Lipe no miente. Todos los días la lleva, Lipe. Lipe, Lipe no miente. Llega una noche quizá un rato, cuando te vas en la moto con él. Sí, un rato llega, porque ahí en la casa. ¿Cómo las tías va entrando a la casa? Ahí todas las noches anda parido para abajo. No, pero está bueno que no vaya a ir a la casa, está bueno que vaya para donde él. Sí, en la casa donde me quedan mis buenas. A nosotros no, 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 ni sentimos nosotros ni. Es que ya, yo... Como ahí hay cosas a la Jennifer, pues ahí ya. O lo que llegue, solo que llegue temprano a la hora y ahí ya. Pues sí, yo no tengo noche, pero no ya. Ajá, ajá. Está bueno, está bueno, está bueno. Pero ve, y una pregunta, la pregunta, ¿por qué no te acompañas con él? No, hombre, yo no. Ay, Dios. Ya cuando ya sea muy repetitivo eso, irte quedar ahí, no, yo te voy a decir, mira, de aquí ya no. Ya anda, acompáñate con alguien solo. No, ¿por qué no quedarse solo los lunes que yo sepa? Solo el lunes, pues. Estoy diciendo si se vuelve repetitivo. Pero que sea día de trabajo, supongo yo, no. Ah. O sea, que sea un día de trabajo, supongo yo que esté... Repetitivo es que vaya cualquier día, hija. Es que mire. Que sea los lunes no importa, el domingo. Ya, los lunes no. Ah, vaya, los lunes puede llenar. No, estoy comiendo que vaya los días que salimos temprano. Y que solo vaya el jaja. Y que se vaya para la casa rápido. No, porque la mamá está despierta todavía. No, es que despacito. La mamá está despierta. Cama. Cama. No, pero no creo que enfrente de ella pongan a hacer eso. En el cuarto. Yo a la ida ni la clave. Sí, afrente de su cuarto, pero en esas casas pequeñas se escucha todo. Cama. ¿Gritas, pues vos? Vaya, no grita, Cama. Lo hace a... Se escucha todo. ¿Vas crees que la mamá también, señora mamá, no va a estar... Sí, más como estamos. ¿Crees que mi suegra estaba así pues antes? No, no. A mí una vez me escuchó. Sí. Y después me dio pena. Y después le dijo, hija, ¿qué le pasaba anoche? Que le escuché gritar. Y después me dio pena con él. Ay, mío. No bueno de nunca haber tenido la mamá. Sí. Vamos a la Zampata. Ayer le dije yo a la Camila, Camila intente, no le dijo. Ay, yo no me dijo bien anojada y le dije, ¿por qué anda anojada? Es que no, no lo quiero hacer, me dijo. La Catalaia. ¿Cómo que no? Es que ayer andaba bien anojada. ¿Por qué? Venga, contadlo, papá. Sí, a mí no me gusta el chisme. No espero dos veces, papá. Lipe, ¿usted sí sabe un chambre que venga? No, chambro no soy, le encontré. No, usted no busca los chambres, los chambres lo busca a usted. Si te ves uno mío, ¿cómo lo conté? No, yo no sé, yo lo oí. Ella sí estaba meciéndome y voy yendo bueno. Está bueno, Lipe, vos no escuché. Cuando oí que estaban hablando. No es tu culpa, Lipe, está bueno, no es tu culpa. ¿Qué voy a hacer así? Sí, yo ya estaba huyendo. Vos no buscás los chambres, siempre te buscan la bomba. ¿Y has tenido suegra aquí? No, porque el último que tuve, se lo hicieron. Oh, perdón. O sea, hello. ¿De dónde? Con razón, no le acaso a nadie. ¿De Guatemala dice? Era cubano. Oh, cubano. Por eso no conocía la suegra. Mira, yo acepto lo que dicen de los cubanos. ¿Que se manejan una? ¿Qué dicen? Que viven bajo un régimen. Cama. ¿Y ellos que se manejan una? Que se manejan una gran camioneta, 4x4, toda llanta. Sí, se entiende vos. Ay, la Caterin es mala. ¿Y cuánto tiempo andaste con tu novio cubano? Quiero ver, como tres meses. Ay, yo quiero saber cómo lo conociste. Me lo presentaron. ¿Y él vivía aquí o no más andaba de visita? Que lo intenten, dice. Y más que todo fue por... Camila, que lo intenten, dice. Pero lo va a hacer mañana. Mira, pues, no quiere, ve. Yo le dije, yo sí quiero participar. Mira, la voy a ir por intentar. Mira, pues, eso es lo que cae. ¿Qué decís vos? ¿Qué decís vos? ¡Choco! ¡Choco! Mire, ve, la Camila va a creer que dice que no lo quiere hacer. ¿Por qué anda mal de los brazos? No, yo... ¡Norma! La Camila dice que no lo quiere hacer, va a creer. Yo no lo voy a hacer. Dios, ¿qué le dije? Ayer eso me dijo a mí. ¡Dale, dale, Norma! Me trabo el pie. Dale, dale, dale. Va. Si me hizo permiso. Ey, si se decidió. Esa es la actitud. Voluntariamente. Por voluntad propia. Voluntariamente. No hay obligación. Gente, esto no es obligación. No voy a correr. ¡Ay! Eso, que tal, vaya. Otra, otra, otra. Eso, eso, así es. Para arriba, para arriba. Va, voy a ayudar. Así nos metimos todos. Así nos metimos todos. Es la entrada. Es la entrada. Sí, la entrada. Tenés que deshacer todas las cosas. No, de los demás que estuvieron antes. No nos metimos todos. Ah, ustedes. Ajá. Nosotros entramos así. Pues sí. Entonces, y la Catherine, ¿qué se hizo? Pues sí, Catherine. Pues sí, Catherine. Ah, para acá enfrente. Este, yo creo que los bichos se tiraron. Entonces, entonces, ya lo presentaron. Ajá. ¿A quién? ¿A quién? A Caterine. ¿Vas a de para allá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú, un tío, un novio cubano? ¿Vos? Angie. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, de verdad? Hace en febrero, porque terminamos. Oh, y esa fue tu última relación. Sí. ¿Y no quedaste dañada? En febrero. ¿Segura? Sí, seguro. Porque si es cierto lo que dicen, tuviste que haber quedado dañada. De una u otra manera. No, es que dicen que son bastante escureles en el amor de ellos. Es que son un bastante... La dejó bien destruida. No, yo siento que la dejó bien preparada para existirse. Son controladores. Sí, sí, son muy controladores. Y el acento de él era americano, era cubano, cubano, cubano. Ah. Americano. Entonces, él vivió casi toda su vida en Cuba, digo, en Estados Unidos. ¿Y tenía cuántos años? Sí, lo cambié. ¿Ya estaba señor? No, 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 24 días. Ah. 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 No, pues sí.